...del embarazo. Continúa la jornada de trabajo de la 18ª Conferencia Internacional sobre el SIDA en Viena, Austria. Hoy los ponentes presentaron opciones para combatir el contagio. La tercera jornada de la 18ª Conferencia Mundial sobre el SIDA resaltó el anuncio de una opción para prevenir la infección de esta enfermedad en mujeres. El resultado, dado a conocer de manera formal por sus investigadores, consiste en un gel vaginal microvisida, el cual redujo en un 50% el riesgo de infección por VIH en el primer año en mujeres sudafricanas y en un 39% luego de dos años y medio. De comprobarse el estudio, el microvisida podría ser utilizado sin necesidad de la cooperación de su compañero sexual, pues el uso de preservativos requiere la cooperación del hombre. Esta es la primera vez que un gel vaginal obtiene estos resultados, luego de arduas investigaciones que se llevan a cabo desde hace más de dos décadas para conseguir un medicamento contra el SIDA. Un descubrimiento que ha sido la revelación científica más importante de esta Conferencia Mundial contra el SIDA.